¿Tienes inconvenientes con la linterna de tu iPhone? Pues no te preocupes, quédate en este video. En esta ocasión básicamente aprenderemos a por qué la linterna de mi iPhone no funciona. Muy bien, para ello te tengo dos soluciones. La primera sería dirigirnos a la parte superior derecha en donde se encuentra el ícono de batería, también de red Wi-Fi. Y ahora vamos a deslizar la pantalla. Listo. Una vez aquí vamos a mantener presionado el ícono de la linterna. Entonces lo que tenemos que hacer es ir jugando con las intensidades de nuestra linterna. Y vamos a verificar si funciona o no. Esto lo vamos a hacer unas cuantas veces hasta que veamos resultados. Si continúa sin respuesta, pues entonces vamos a dirigirnos a la parte de cámara. Y una vez aquí, entonces vamos a encender la linterna como tal. Si, vamos a tomar una fotografía, luego volvemos a apagar, volvemos a encender, etc. Y listo. Después de realizar estas acciones, pues ya vamos a notar que nuestra linterna va a funcionar normalmente. Ahora también lo que puedes hacer como último recurso es reiniciar tu iPhone, ya que esto va a refrescarlo como tal, ¿no? Eso sería todo. No olvides regalarnos un enorme me gusta. Y pues sí, nada más que decir. Hasta un nuevo video. ¡Gracias por ver el video!